Estamos con Ophelia Fausto, el personaje más singular de Macabro para Sin Explicación. Ophelia, ¿cómo te has sentido en Macabro? Muy feliz, muchas gracias. ¿Cómo van los patrocinios para la película o la serie de cuentos negros de Ophelia? La verdad es que yo no lo sé, lo sabe el director. ¿Tú qué preferirías que resultara? ¿Una película o una serie de televisión? Una serie de televisión. ¿Una serie de televisión? ¿Te gustaría más contar cuentos de una serie de televisión? ¿Puedes mandar un saludo a los amigos de Sin Explicación? Hola amigos, saludos de Sin Explicación. Soy Ophelia Fausto, de los cuentos negros de Ophelia. ¿Algo más que les quiera decir? Los invito muy pronto a ver los cuentos negros de Ophelia. Muchas gracias, Ophelia.